Normalmente no les dejan entrar en los hoteles, pero en este en particular campan a sus anchas y se les trata cuerpo de rey. Este martes inauguró el primer hotel de perros de Singapur. Aquí además de nadar, los canes pueden disfrutar de un magnífico día de spa, o si lo prefieren, hacer algo de ejercicio. Una noche en este hotel de más de 400 metros cuadrados, ronda los 270 dólares en una Royal Suite compartida entre tres perros. En ella podrán ver la televisión sobre estas camas ortopédicas. Todo un lujo al alcance de muy pocos animales.